Estamos aquí con mi querida Luz María, guapísima, y a su lado están Iván y Daniel. Luz María, cuéntame, ellos son los que te ponen, o sea, ahora sí que la producción. Es que si hubieran visto ustedes, ¿cómo llegué? ¿Cómo estamos terminando? Sí, Daniel Tintanar, Iván, son los que me arreglan cada vez que tenemos una presentación aquí cerca, porque ellos están establecidos aquí en Querétaro, pero pues como ya lo ven, guapísima. Y si hubiéramos puesto una foto de antes y después, no te preocupes, nos vieron en la plaza con los mariachis. Bueno, ya nos vieron en la plaza, ya cantando con los mariachis, y no, 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 pero ya bien producidas aquí, el pelazo, el maquillaje, muy bien. A ver, Daniel, cuéntame, ¿qué es todo lo que le haces a Luzma? ¿Hay extensiones, hay colores específicos para ella? Siempre trato como, en el cabello le hicimos un efecto de color para que le dé más luz y textura a su cabello. Ok. Y en el maquillaje pues siempre trato de remarcar mucho los ojos y de ponerle colores también claros en medio para que abra su mirada y le marque más también la mirada. Ok. Y pues nada, es guapa, Mariana. Sí, la gente ha sido. No sé, no toques a mi amigo. Iván, ¿tú qué le hiciste hoy a Luzma? Hoy le pegamos aquí en la real para resaltar los lives que tiene a la hora de jugar en Luzma y en los softs en Perfectos. Ok. Y pues ahí se ve, ¿no? Ok, ¿dónde lo localiza la gente que quiera, que viva aquí en Querétaro o que viaje aquí de vacaciones y quiera venir aquí con ustedes? Bueno. ¿Cuáles son las redes sociales o la dirección, el teléfono? Eh, en redes sociales nos encuentran como Facebook de Quintanar, de Daniel, Quintanar con K. Ajá. Y este, pues estamos en la colonia Niños Héroes. No, no tengo teléfono ni la dirección porque solo abrimos con previa cita. Entonces, si viene nada más así, está cerrado. Ok. Pero así nos encuentran en Facebook. O sea, me encanta. Suena, suena. O sea, ¿no cualquiera puede venir aquí? Sí, cualquiera, pero con cita. Ok. Si encuentras espacios, ajá. Ok. ¿Qué es lo que más te gusta? Un tiempo, dos meses antes, por favor. Ok. No, sí, de verdad. No, sí, les creo. Por cierto, gracias por recibirnos a las dos en este evento. Que nosotros le avisamos en la mañana. No, neta, de veras. Sabía, sabía Dani que veníamos desde hace como 15, 13, como tres semanas. Y sí, sí, estaba, ya la agarramos bien cansadito porque empezó hoy, el día de hoy empezó a las cinco de la mañana. Y de verdad que con todo el gusto nos atendió y te lo agradezco Dani y Iván. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por estar aquí. No nos podemos ir sin que nos cante algo, ¿no? Así de, la que tú quieras. Me enamoraba entre tu piel, me complacías con tu ser. De mí todo te di, a ciegas me volví, tu cómplice conmigo, amante fiel. Y hoy no te extraño si no estás, ya no me importa dónde vas. Costumbre se volvió, lo que hay entre tú y yo, puede tener mil nombres, menos amor. Y hoy, tu indiferencia, mi alma congeló, no hay solución, adiós. Me voy, alguien tenía que atuar, y esa soy yo. ¡Aplauso! ¡Aplauso! Ya vieron que aparte de que Maquilla canta. Sí, oye, me quedé en shock. Muchas gracias. No, nada, nada, es un placer de visitarnos. Besos. ¡Besos guapísimos!